Música ¿Está acostumbrado a todas las marchas de acá? ¿Esta zona? No, no, habían aflojado un poquito, pero bueno, no me vamos a hacer Tienen derecho a proteger también, ¿no? Escúchame, y vos por la experiencia que tienen acá, ¿ahí va a haber kilómetro o no? No creo ¿Pasaste otro momento que si acá se cubre todo? Sí, pasé la del 2001 acá ¿2001? ¿Estaban laburando allá? Sí ¿Y cómo lo vió? No, de acá, de esta parte, las corridas, nada más ¿Las corridas? Sí Yo tengo acá vecino, ¿hace cuánto viví acá? El vecino de acá de la Guardia, ¿eh? Sí, sí ¿Y qué le parece a lo que hay que piquete y eso? Tengo la pereza por el suelo Perdón, si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas Perdón, pero tengo las bolas llenas ¿Vos construyen? ¿Podrán hacerlo? ¿Vos construyen? ¡Sí, podremos! ¡Humilidad de los caballones! ¡Y a que no le gusta, se jode, se jode! ¡Humilidad de los caballones! ¡Se jode, se jode! ¿Qué orden tiene? Vamos a estar ahí en María la Costa. ¿Cuál es María la Costa? En la esquina. Ah, acá. En la esquina. En el camión. Ahí lo vemos. Más tarde igual, ahora. Sí, sí, después lo podemos ir. Pensaban que no se habían cagado. Pensaban que no se habían cagado. Porque estábamos desorganizados. Eso va a ser muy peligroso. Hola, ¿cómo están? Soy Gavino Silva. Estoy acá cubriendo un poco con mis amigos de fotoperiodismo. Mirá que hay un cordón muy importante ahí. Antes del puente de Perreón. Y supuestamente cruzando el puente de Perreón hay otro. Está infantería, gendarmería. Supuestamente ahora van a poner perros. ¿Hay perros ya? Uy, no. Esto va a estar heavy. Así que es la primera vez que estoy metido en una marcha. Y tal vez si hay represión va a ser mi primera vez. Así que... Ah, pues haces contenido pero nunca había tratado. Ahora estoy haciendo más este tipo de periodismo así. Cubriendo marchas y demás. Me parece interesante. Me gusta. Y me da como una adrenalina. ¿Viste? Como está lindo. ¿Qué sensual tiene Dios? ¿El pudre que...? El que se pudre es una adrenalina linda también. Así que esta es mi primera vez. Si se pudre me voy a desvirgar acá. Así que va a estar bueno. No me regalé, bichito de luz. Ahí están. Ahí están. Los que mataron a Costa y San Luisán. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. La felicidad. Tendremos noticias. Quédense en su casa y cuídense. Ya no son seis, sí, ya son seis. Nos vamos a cazar a todos, a la puta madre que nos va. Ahí pasa por el otro lado. No se mueve nadie, no se mueve nadie, no se mueve nadie. La vida de los trabajadores, la vida de los trabajadores, la vida de los trabajadores, la vida de los trabajadores. ¿Lo podés hacer? ¿Lo dijiste? ¿No es lo primero? No, yo soy el YouTube, ¿sabes que soy yo? ¿No sabes lo que soy yo? ¿No sabes lo que soy yo? ¿No sabes lo que soy yo? ¿Cuándo se firmaron los jubilados? ¿La mujer allá en concreto? Sí, la mujer, la mujer. ¿No es lo que sea? Sí, la mujer, la mujer. ¿Vale a ver acá? No, no, no. No, no. No, no, no. Acá es el momento. Acá es el momento. ¿Se pudre o no se pudre? Acá es el momento. Si van a querer avanzar. quien le da la puta a ver, a la concha de su madre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos puchemos boludo! ¡Se juntan! ¡Se juntan! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡No puchemos boludo! ¡Los toros no! ¡Tenquino acá! ¡Tenquino! Hay que girar Somos un equipo ¡Cuando hay que ir a papás! ¡Mirá, guajita! ¡Mirá, guajita! ¡Mirá, guajita! ¡Mirá, guajita! Estoy así preparando la leche grasosa por óleo Esto previene la parte grasosa del gas pimienta ¡Mirá, guajita! ¡Mirá! ¡Chocolate! ¡Cada, la leche! ¡El dulce de leche! ¡Y la mantenga que siempre me acorda! ¡Mirá, guajita! ¡Mirá, guajita! ¡Mirá, guajita! ¡Mirá, guajita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Misiste! ¡Misiste! Llegame por atrás. ¡A vos! ¡A vos! Atención, ahí está. ¡Misiste! ¡Goloso! La marcha reciente La marcha reciente Llegamos en medio de la situación Avanza la fuerza de seguridad La marcha reciente 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 La marcha reciente